El ejercicio de la memoria surge en el marco de una iniciativa de conmemoración de los 40 años del golpe militar, organizado por el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Este año, el museo, en colaboración con el Ministerio de Educación y Mil Metros Cuadrados, generaron una instancia de reflexión colectiva en torno a la memoria, los derechos humanos y las capas históricas del Barrio República, a través de una activación del proyecto Pregunta. ¡Gracias! 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 la eficiencia, la eficacia, hablar si lo único que hace el ser humano es comunicarse, hablar 2, 3, 2, 1 ... el dineroift para hacer ese dinero el dinero y la eficiencia ¿por qué no todos tienen acceso? ...y lo que les voy a decir, se llama Rodrigo Pregunta, hemos hecho más de una pregunta en muchos países, en muchos lugares, estamos haciéndolo con el uso de la solidaridad que voy a llegar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces la idea de hoy día a partir de este proyecto es poder producir un diálogo y abrir nuevas preguntas y es un trabajo en colaboración con Mil metros cuadrados que Fernando y Pedro le agradecemos y todo el equipo que se han pasado porque ha sido jornadas de 10 a 6. así, así, moviéndonos y preguntándonos y preguntándonos y preguntándonos y preguntándonos y han salido preguntas y carpetas y carpetas y carpetas de preguntas y lo bonito que esta pregunta, de las preguntas vamos a seleccionar una y va a quedar para la colección del museo, como una obra, que fue un trabajo a partir de la participación del bar. Gracias.